María Osmarina Marina Silva Vaz de Lima, o popularmente Marina Silva, asciende en el panorama electoral en el año 2010, cuando de forma sorpresiva, conquista el 19% de los votos a la presidencia como candidata del pequeño Partido Verde. Desde entonces, la exministra del Medio Ambiente de Lula, hoy con 56 años, ocupa lugar de destaque en el tablero nacional. Actualmente evangélica, Marina nace en una familia católica del estado de Acre y que se dedica a la recolección de caucho. A los 14 años, trabaja como empleada doméstica y abandona el plan de volverse monja. Se alfabetiza recién a los 16 años, a los 26 se licencia en Historia. La infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad le deja marcas. En razón de la leishmaniasis, la malaria y la contaminación por mercurio que adquiere en aquel momento, es obligada a mantener una dieta estricta hasta los días de hoy. En los años 80 se involucra en la lucha sindical con el ambientalista Chico Méndez, asesinado a causa de su activismo. Es electa Edila, diputada estadual y senadora por el Partido de los Trabajadores. Creadora este año de la Red Sustentabilidad, partido aún no formalizado. Acepta ser vicepresidente en la fórmula de Eduardo Campos, entonces líder del Partido Socialista Brasileño. La muerte de Campos, el 13 de agosto, la alza el primer plano de la disputa. Representante de lo que llama nueva política, Marina es, una vez más, el factor sorpresa de Brasil.